A las 18 horas del día 23 de octubre de 2013, se reunieron los miembros del jurado entregado por los señores Ingeniero y Maestría en Administración, Salvador Breseda Cueva, Contador Público, Juan Abelardo Aguilera José, y el Licenciado Jovo Alfonso Martínez Magaña, bajo la presidencia del primero y con carácter de Secretario del Último, para proceder a efectuar la evaluación de grado para obtener el título de Licenciado de Administración con reconocimiento de validez oficial de la SEP según acuerdo 2.005.457 de fecha de 17 de agosto de 2005 que sustentan Ana María García Pérez y María Luisa García Pérez. Los miembros del jurado examinaron a las sustentantes y después de deliberar entre sí, resolvieron declararlas aprobadas por unanimidad. El presidente jurado da a conocer el resultado y procede a tomar protesta de ley.